está bienvenidas aquí a mi canal yo soy lula en el video de hoy les traigo Otro book haul Para los que no saben lo que es un book haul Un book haul es un video en la cual yo hago Compra de libros durante el mes Los voy acumulando, hago un video Se los muestro y los traigo aquí al canal Sean libros cristianos, sea libro No cristiano Ficción, ficción histórica Ficción romántica, romcom Y todo tipo de libro En esta ocasión traigo libro Usado porque a mi me encanta comprar libros Usados, ustedes saben también que compro libros nuevos Pero traigo libros usados Y en la segunda parte traigo Libros cristianos Así que sin más preámbulos Vamos a empezar con el video del día de hoy Rueda, cámara Voy a empezar primero Primerito por el primer libro que Acabo de ir a comprar Fui a la tienda donde siempre voy a Comprar libros de la segunda Y ustedes saben que estaban a 50 centavos Pues ya no están A 50 centavos Ya les subieron el precio, ahora están A 2 dólares Y lamentablemente Pues yo le dije a la señora Que triste que le hayan subido el precio A todas las cosas Había, la área de los libros en inglés Era más grande Ahora lo pusieron en una esquina Y una gran área para el libro en francés Voy a mostrar el primer libro Chulis Que es de la autora Emily Griffin Este es Something Borrowed Este libro fue escrito El primero de junio de 2004 Ya tiene su tiempecito Este libro Tiene 3.87 de puntación Y 556,944 Le dieron esa puntación 13,331 personas Han puesto reseñas sobre este libro Me gusta este libro Porque miren lo rosadito Está Cute, cute, nice Me gusta como se ve Me gusta el anillo aquí Me gusta el lo rosado Pueden verlo aquí atrás Lo voy a limpiar obviamente Y me gusta como se ve esta parte Vamos a la vez Me gusta como se ve esta parte Estas son de la edición St. Martin Griffin Será que es Oh my God Su nombre no es Griffin It's Emily Griffin De donde yo le puse Griffin Emily Giffen Yo decía Griffin Vamos a conocer la vida De Rachel White Una joven abogada Que vive y trabaja En Manhattan Rachel siempre ha sido Una buena chica Consumada Hasta un Triguésimo Cumpleaños Triguésimo Wow Ok Acabo de poner una nueva palabra Hasta su triguésimo Cumpleaños Cuando su mejor amiga Darcy Le organiza Una fiesta Esa noche Después de demasiados tragos Rachel termina En la cama Con el prometido De Darcy What? Eso no no Eso no se hace Aunque se despierta Decidida a dejar Atrás las aventuras De una noche Rachel se horroriza Al descubrir Que tiene sentimientos Genuinos Por el único chico Del que no debería Enamorarse Hello Ah No Me gusta como se ve Me gusta Que el anillo brilla Me gusta Que lo han querido Hacer como dorado Oigan Está lindo este libro Esta es la categoría De Chiclet Chica encendida Romance contemporáneo Adulto Ficción adulta Ficción de mujer En esta categoría La van a encontrar Pasamos ahora A los otros libros Fui a la tienda De la segunda No tengo la bolsa Conmigo Porque en esta ocasión No me dieron A veces me dan A veces no me dan Pero en fin Fui a Value Village Una de las tiendas De segunda Está también A Renaissance Que a esa voy a ir La otra semana A conseguirme libros Para Joey Joey Bueno fui Fui sola En un día de tempestad De nieve Y eso ya hace tiempo Eso hace ya Más de dos Tres semanas Tengo aquí una bolsa Y no me acuerdo Que es lo que hay Entonces vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a agarrar El próximo libro Vamos a ver Es un libro grande Ustedes lo pueden ver Antes que yo La verdad No me acuerdo Sé que agarré Libros De suspenso Thrillers Y crimen Bueno no me acuerdo Ustedes lo están viendo aquí No tengo ni idea Oh Kate Morton The Secret Keeper Ok Me gustó la portada Me gustó ver Que se ve Esta casita aquí Vamos a leer La historia atrás Durante Una fiesta En el verano En la granja familiar En la campiña inglesa Laurel Nicholson De 16 años Escapó a la casa Del árbol De su infancia Y sueña felizmente Con el futuro Espía a un extraño Que sube por El largo camino A la granja Y observa Como su madre Le habla Antes de que termine La tarde Laurel será testigo De un crimen Impactante Un crimen Que desafía Todo lo que sabe Sobre su familia Y especialmente Sobre su madre Dorothy Su vivaz Cariñosa Y casi perfecta Madre Cuando 50 años Después Laurel es una actriz Exitosa Y bien considerada Que vive en Londres La familia se reúne En la granja Para el 90º cumpleaños De Dorothy Al darse cuenta De que esta puede ser Su última oportunidad Laurel busca respuestas A las preguntas Que aún la persiguen Desde ese día lejano Respuestas que solo Se pueden encontrar En el pasado De Dorothy Yes Interesantísimo Me gustó La portada Me gustó Las letras Mira como se ven Las letras Bien Bien bonito Me gusta también Aquí La parte del interior Podemos ver En francés Nosotros le llamamos Estos Grenier Y en inglés Se le dice Attic No sé Como se le diera En español Wow Miren No sé si les pasa A ustedes Que cuando ustedes Leen un libro Y si el libro Está bonito Les da ganas De leer Bueno Es lo que me está pasando Con el libro De Sophie Kinsella Wedding Night Ok Tenemos la misma página Aquí Esta es la autora Wow Que bonita Muchacha Hermosa 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 Dice que fue imprimido En 2012 Vamos a ver Las puntuación De este libro Este libro Tiene 4.15 De puntuación 152.402 Le dieron Esa puntuación Y 15.621 Le han dado Reseña A este libro Lo podemos encontrar En la categoría De misterio Ficción histórica Romance Ficción para adulta Y literatura Inglesa Me imagino Que van a usar Palabras Que no estoy Acostumbradas Al inglés americano Cuando es así Pues si escribo En los libros Para entender O a veces Voy a buscar Las definiciones En Google Y las escribo Porque no es El mismo hablado O las mismas expresiones Que el inglés De Inglaterra Al inglés americano Pero miren Que lindo Está precioso 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 Hermosa Creo que De esta tienda Solo compré 5 libros Si 5 libros Compré 5 libros Por 20 dólares Y eso Que mi tarjetita Tenía puntos Tenía dinero Acumulado Ok No sé Que es este libro La verdad Es que no me acuerdo Los libros Que compré Sophie Cancel Oh Lisa Gardner Find her Encuéntrala Es Oh my god Cuando encontré Este libro Lo fui a buscar Las puntaciones Y está muy Interesante Vamos a ver Vamos a ver La historia Flora Dane Es una sobreviviente Milagrosamente viva Después de su terrible Experiencia Flora ha pasado Los últimos 5 años Familiarizándose Con los niños De la vida normal Trabajando con su Defensor de víctimas Del FBI Tiene una madre Que nunca Ha dejado De amarla Un hermano Que tiene miedo De la persona En la que se ha Convertido Y una pared De la habitación Cubierta con fotos De otras chicas Que nunca llegaron A casa Trigger warning Creo que esto Se va a relatar En la vida De una muchacha Que fue robada Esto si Me intriga bastante Quiero mostrarles Aquí Find her Pues si me imagino Que ha de ser De esos robachicos Me he quedado Sin 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 palabras Este libro Tiene 4.15 De puntación Tiene 49.820 Personas Le dieron Esa puntación 3.843 Hicieron Reseña Esa está La categoría De misterio De ficción De suspenso Misterio De un libro De suspenso Psicológico Contemporáneo Ay, ay, ay Si alguien ha pasado Algo así No recomiendo Leer este libro No es un libro Que se lo recomendaría Si has vivido Cosas fuerte En tu vida Flora Dane Is a victim Flora Dane Is a survivor Flora Dane Is reckless Vamos a Buscar otro libro Creo que ya nos faltan Dos No, tres Voy a agarrar Este grande No sé Si agarré O dejé Un libro Que es la serie De unos libros Que tengo allá Oh, the other sister De Sarah Zettel 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 Había una vez En una pequeña ciudad No muy lejano Donde vivían dos hermanas Una Se conocía por ser La buena La hermosa La leal Y valiente Mientras que la otra Bueno Era miedosa Cruel Y desenfrenada Nadie en la ciudad Sabe realmente Lo que pasó En la gran casa Sobre la colina Nadie supo Cómo la mamá De ellas Murió hace años Atrás Y nadie sabe Lo que están planeando Para su padre Wow Ok Vamos a ver En qué categorías Y qué clase De libro Es este Porque no me acuerdo Ok Este tiene 3.11 De puntación 732 Le han dado Esa puntación Y 113 Reviews No tiene No tiene Muchos Comentarios Ok Esta está La categoría De misterio De ficción De suspenso Libro psicológico Y libro para adulto Oigan Este Me fui a las mismas Categorías del libro Porque hasta ahorita Tengo tres libros Que están en la misma Categoría Pues estaba A 10 dólares El libro O 3 por 20 Yo lo conseguí A 2.99 Ella es Su autora Y Así se ve El libro Rojo Con dorado Vamos con otro La verdad que no me acuerdo No sé ni qué Lo que agarré Ok Este es un paperback Pero de qué No sé The house on the foster hill Oh my gosh Creo que voy a lo mismo Miren qué bonito Se ve Este libro Me encantó Cuando vi la portada Ok Los paperbacks Son mis favoritos Más que los hardcovers Me encanta Cómo se ve Spine Me encanta Que los libros Sean así Oigan Mi niño arriba Wow Miren el piano Que no saben Soy pianista Wow 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 Está bonito Vamos a leer La historia Acá atrás Dice Kane 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 Prescott No es ajena A la muerte Cuando su marido Murió hace dos años Sus súplicas De que se siguiera Investigando Su sospechosa muerte Cayeron en saco roto Kane Kane Que necesita desesperadamente Un nuevo comienzo Compra una casa antigua Que no se había visto En la ciudad natal De su abuelo En Wisconsin Pero una mirada A la misteriosa casa Abandonada Inmediatamente La deja cuestionando Su decisión Precipitada Y cuando la oscura Historia de la casa Regresa con fuerza Kane Se ve obligada A enfrentarse A la aterradora Realidad De que no tiene Donde esconderse Un siglo antes La casa de Foster Hill Guarda recuerdos Dolorosos Para Ivy Torp Cuando una mujer No identificada Es encontrada Muerta En la propiedad Ivy Se ve obligada A descubrir Su identidad La búsqueda De Ivy La lleva A aguas peligrosas Resucitando Recuerdos Dolorosos Y forzando Un reencuentro Con el hombre Que le rompió El corazón ¿Podrá Ivy Desentrañar el misterio Y encontrar una esperanza Renovada Antes de que se pierdan Otras vidas Incluyendo La suya? Este libro Tiene 3.92 Casi 4 estrellas Sobre 5 James Joe Wright Es el autor Es el autor No entiendo No entiendo por qué Hay dos personajes Tal vez la vida De ella Se va a entremezclar De la nueva Propietaria A la antigua Propietaria Puedo pensar eso Otro libro Que me va a interesar Leer Esto está En la categoría De misterio Ficción histórica Ficción cristiana Ok Vamos a ver Suspenso Cristiandad Un libro contemporáneo De romance Y bueno Ficción histórica Ok Ok Estoy más Intrigada Como les digo Tiene Como les digo Tiene casi 4 estrellas De apuntación 4.299 Le dieron esa apuntación Y 944 Cuatro reseñas Escritas sobre este libro Aquí tengo el último libro ¿Qué es? No lo voy a cerrar los ojos Oh Yes Vengeful De V.E. Schwab Me llamó la atención Porque he visto Que otros youtubers Tienen este libro Cuando lo vi dije Wait I am going to pick it up Lo voy a agarrar Lo voy a tener conmigo Dice que este libro Es adictivo Vengativo Pero Marcela Riggins No necesita a nadie Ejo agar de su roce Con la muerte Finalmente obtuvo El control Que siempre había buscado Y usará su nuevo poder Para poner de rodillas A la ciudad de Merritt Para lo que sea necesario Reuniendo a sus propios Con pinches Y aprovechando A los dos EOS Más infames Victor Valle Y Eli Ever Uno contra el otro Una vez más Con el ascenso De Marcela Nuevas enemistades Crean oportunidades Y el escenario De Merritt Volverá a estar listo Para un terrible ajuste De cuentas Finales Esto si me gusta Es un libro Que no tiene compasión No es vicioso Épico Que nos va a atrapar Vicioso Oscuro Wow Daring Intricate Si me gusta Ah porque aquí está El segundo libro Vicious O el primero No sé No sé si este es el primero O el segundo Esta es su autora Oh my gosh I'm interested Oh wow Look at this I love it Se ve interesante Este libro Creo que voy a hacer Como Bueno tengo que hacer reseña De mis libros De todo lo que he leído Pero Ay me encanta Voy a comprar El otro Vicious Wow Cato libros Tengo que comprar Pero me encanta Miren como se vea Aquí Nice Uy Que bonito Me encanta Así que tenemos este Este es el segundo libro De la categoría Villains number two Lo pueden ver aquí No sé si lo logran a ver Tiene 4.19 Será que este es el No Este es el segundo Uh huh Yeah Vicious es el primero Porque antes de leer eso Tengo que comprar El Vicious Saben que voy a ir a ver Si lo tienen en la segunda Porque no me percaté O tal vez lo vi No sé Pero voy a ir a ver Si lo tienen Oh my gosh Look at this Como que me voy a estar Viendo una película Tiene 4.19 De puntuación 75.351 Le dieron la puntuación 11.588 Escribieron reseña Este libro Se encuentra En fantasía Ciencia ficción Ficción para adultos Fantasía urbana Paranormal No creo que haya Cosa paranormales aquí Superhéroes Ficción adulta Y jóvenes adultos Ahora sí Pasemos a lo que nos Truja chencha A lo libro más importante De esto Primero que nada Ustedes saben Que Pies de sierva En los lugares altos Es el libro Que se ganó La suscriptora Pues conseguí De esta misma autora No en español Me conseguí el libro Me lo conseguí en inglés Que es Mountain of Spice La montaña De las especies Es la secuela De pies de sierva De pies de sierva En los lugares altos Este libro Está hermosísimo Es una alegoría A nuestras debilidades Y nuestras fortalezas Comparando El Comparando Las especies Que se encuentran O las aromas Que se encuentran En el libro De cantar De los cantares Con El fruto Del espíritu Ya ustedes saben Son nueve frutos Que componen Uno solo En el cristiano Y ese es el libro Que conseguí No lo conseguí En español Lamentablemente Pero Lo conseguí En inglés Este libro Tiene 4.21 De puntación Casi 5 1.493 Personas Le dieron Esa puntación Y tiene 112 Reseñas Esta autora Murió Creo que A los 80 O los 90 Pero Todo lo que Anna Hernard Ha escribido Para mi Ha sido De bendición Pies de sierra En los lugares altos Es un libro Hermosísimo Precioso Y pues Conseguí este Quiero leer El versículo Que está escrito Acá atrás Que es Cantar Cantares 8.14 Apresúrate Amado mío Y sé semejante Al corzo O al cervatillo Sobre las montañas De los aromas Vamos a leer Lo que nos dice Atrás La montaña De las aromas Es la continuación De pies de sierra En los lugares altos Es una poderosa Alegoría Que personifica Actitudes infelices Y atormentadoras De la mente El corazón Y el temperamento Conozca a la señora Presagios Sombríos El miedo Al viejo señor El señor arrogante La sombra El resentimiento El miedo Cobarde Y otros Contrasta sus vidas Con las vidas De gracia Y gloria Señora valiente Misericordia Alegría Y paz Siente la tensión Cuando el tirón De algo mejor Despierta El malestar Entre los habitantes Del valle De la humillación En el libro Pies de siervas Se habla también El valle De la humillación Pues se repite En este nuevo libro En este nuevo libro No todos responden Al toque suave Del pastor Pero aquellos Que lo hacen Descubren que el amor Hacia el exterior Es la verdadera vida En las palabras De una canción Cantada En la montaña De Calamus Donde crecen Las cañas De la mansedumbre Oigan Esta mansedumbre Paz Alegría Pues creo que Querían decir gozo Él te ama demasiado Como para dejarte En tu infierno Hecho a sí mismo Un salvador Es tu señor Dice sobre las montañas De las especies Anna Hernard Ha tratado de mostrar Lo más posible Que las mismas características Y características De temperamento Con las que nacimos Pueden transformarse En sus opuestos Exactos Y por lo tanto Pueden producir En nosotros La más hermosa De todas las cualidades Yes 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 Vamos a pasar A dos últimos libros Y uno está basado En Salmo 137 Que habla de los De los exiliados En Babilonia By the rivers Of Babylon Si usted Agarra Salmo 137 Tengo Estas luces Me dan un calor Versículo 1 Y versículo 2 Dice El título dice Lamento de los cativos En Babilonia Junto a los ríos De Babilonia Ahí nos sentábamos Y aún llorábamos Acordándonos de Sion Sobre los sauces En medio de ella Colgamos nuestras arpas Tengo este libro De la autora Misu Andrews Que está basado En este Salmo 137 Que es este libro De la serie The Psalm Series Las series De los salmos Se llaman By the waters Of Babylon Cuando yo les dije Que les iba a conseguir Libros cristianos Se los estoy consiguiendo No los he conseguido En español Si ustedes tienen El libro en español Que yo pudiera leer Escríbanmelo Aquí abajo Esta es Vive los salmos Como nunca antes A través de una ficción Conmovedora Cuando Babilonia Destruye a Jerusalén Como Jehová Advirtió a través De sus profetas La armargura Y el dolor De los cautivos Se derrama En el salmo De los cautivos Junto a los ríos De Babilonia Nos sentábamos Como exiliados Lamentando nuestro cautiverio Y lloramos Con gran amor Por Sion Nuestra música Y alegría Ya no se escuchaban Sino tristeza Colgamos nuestras arpas En los sauces Traducción de la pasión Aquí vamos a ver Entre ellos Se encontrará Una joven Exiliada Israelita Capturada Por un príncipe Mercenario Esita Impulsada Hacia Babilonia Tanto por el odio Como por la esperanza Soportará el cautiverio Para reunirse Con su esposo Pero Estará allí Cuando ella llegue A Babilonia Arriesgará El príncipe El trono Esita Y su vida Para creer En el dios De los hebreos Pueden ambos Encontrar lo que buscan Cuando se encuentran Con el profeta Ezequiel Wow Por las aguas De Babilonia Sí Porque Ezequiel Y el profeta Daniel Con No sé No sé No sé si el profeta Geo Y Amos No recuerdo Algunos son contemporáneos Están en la misma Hila de tiempo Porque Jeremías Advirtió Y Isaías Advirtió Si no me equivoco Jeremías Y Jeremías Y E Isaías Advirtieron Y creo que de ahí Entra Daniel Porque Daniel Estaba en Babilonia Junto a los príncipes Que fueron llevados Cautivos Donde Nabucodonosor Pero también estaba Ezequiel También estaba ¿Qué otro profeta De los profetas menores? No me acuerdo Creo que es Ajeo Todos son contemporáneos Para decirle que es una Hila de tiempo Estoy bien intrigada Esta es una novela Tiene 186 páginas Me llama mucho la atención Quiero leer estos libros Me estoy encantando Quiero que Creo que el mes de marzo Voy a hacer mi TBR Con estos libros Cristianos Quiero leerlos Estas son las series Como les digo De Los salmos De Misu Misu Andrews Este es el segundo libro Este tiene 4.28 de apuntación 522 Personas le dieron el rating Y 105 reseñas Hay que empujar más A leer libros cristianos Esto está en la categoría De ficción Bíblica Ficción histórica Ficción cristiana Ficción cristiana Romance Histórico Novela Esta es una novela Y religión Les digo Que hay muchos Muchos libros Cristianos Si los hay Pero en inglés Imagínense Que lindo es poder leer Estos libros De la misma autora Este no es una novela Este es una ficción A fire and lion De fuego Y leones Vamos a leer La historia De este libro Que dice Exilios en Babilonia Captivos al engaño Los libertará La verdad Belilif Hablando una identidad Que la envolvía En la culpa Y vergüenza Le ha guardado Secretos a Daniel Su amigo De la infancia Y el amor De su vida Ok Pero cuando el ejército Medo persa Invade El hilo El hilo del engaño De Belili Se desenreda Y sus secretos Apretados Comienzan a revelarse Cuando aumentan Las tensiones En la tierra De su exilio Belili Y hará cualquier cosa Para mantener A salvo A su familia Aunque cada paso Le acerca Más a la verdad Daniel morirá En un foso Los leones Antes de que ella Pueda arreglar Las cosas Entre ellos O el dios Que rescató A Sadrame Sac Y Abécnego Salvará A su esposo Y reemplazará Su espíritu De pasedumbre Con un manto De alabanza Bueno Yo no sé Si Daniel Tenía mujer No lo dice La biblia O no Lo que yo he leído Yo no he visto Pero por eso Se llama ficción Como darle una vida A los personajes De la biblia Que al único Que no se le conoce Que Dios le permitió Casarse Fue al profeta Jeremías Pero del resto O sea A mi si me llama La atención Mira la portada Que bonita Que precioso Este libro Este tiene 4.53 De estrellas 1.266 personas Le dieron Le dieron Esa apuntación Y 317 reseñas Está en la categoría Ficción bíblica Ficción histórica Ficción cristiana Cristiano Ficción Histórico Bíblico Cristiano Histórico Ficción Romance Y romance Estos son los 9 libros Que tenemos Tenemos Tapaderas duras Tapaderas Normales Y 3 libros Cristianos Que wow Esos van a ser de bendición Lo sé Ya los quiero leer Estos los vamos a estar poniendo En el TBR Del mes de marzo Voy a traer un video Dando reseñas De los libros que he leído Si me han gustado Si no Que puntuación le doy Y todo Voy a traer ese video también Pero miren Chulis Wow Ya mi librería Está más grande Tengo más de 100 libros Haremos un tour De mi librería También mostrándole Los libros Que tengo libros Que no son de ficción También tengo Libros de escuela Bueno muchas cosas Que tengo Pero de estos Estoy súper emocionada Que los he podido conseguir Estos los conseguí en Amazon Los enlaces De estos libros Van a estar aquí En la parte de la descripción De mi video Vayan y cliquen Ahí abajo Y pues Libros De tapadera dura Y libros Que me llamaron La atención A poder leer Próximamente Espero que les haya gustado Mis chulis No olviden de suscribirse Picar la campanita Seguirme allá Por Instagram Miren los shorts Porque estoy poniendo shorts Aquí en mi canal Y también vaya La parte de la comunidad Ahí también les dejo cositas Cosas para que Cuando me toque Que se nos subió el video Que pasó esto Que pasó aquí Que pasó allá Ahí está todo escrito En mi comunidad Las quiero mucho Nos vemos aquí En un próximo video Próximo video Así que nos vemos Las quiero Bye Para Para La tomas Para La intro Quiero que miren Pueden ver eso Está firmado Por Pueden ver eso